Y Lando Fino TV, televisión a otro nivel 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 Y Lando Fino TV Y Lando Fino TV, televisión a otro nivel 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 o sea, el hombre estaba trabajando para venir y seguir adesentando este país y usted vino a cegarle la vida y hoy usted quiere venir con 20 mil disparatadas que nadie se la va a creer porque nadie yo no voy a interrogarle a usted ni hacerle ningún tipo de pregunta porque no me interesa y creo que la única persona que está en facultad es facultad de interrogarle a usted el ministerio público para que le saque la verdad y pueda instrumentar un buen expediente para que usted sea condenado en la pena máxima que es la que le corresponde a usted por ese daño que usted le causó tanto como al partido revolucionario moderno como al país así que esa es mi percepción nos vamos al cambio señores eso es de entrada para continuar con el desarrollo de su programa la verdad debe ser dicho es tiempo de la revolución comunicacional de conexión mundial apoyada en la poderosa plataforma de redes facebook live twitter live instagram live youtube live sistemas de cables y satélite con alta calidad televisión a otro nivel tecnología capaces apasionadas creativas consistentes extrovertidas la mujer actual es dinámica y necesita sentirse segura y protegida lemisol soft es un aliado cuya suave fórmula con aloe manzanilla mantiene la limpieza y frescura de su zona íntima con un ph balanceado lemisol soft siéntete limpia fresca y protegida aquí no se corta nada la democracia no perecerá la libertad de expresión es garantizada en la república dominicana y el mundo siguen el periódico sin cortapisa sin cortapisa las noticias como son no perecerá La Fundación Salvador Olguinda la apertura a los cursos técnicos de electricidad, plomería, electrónica, reparación y fabricación de inversores totalmente gratis. Tu aporte solo es asistir a recibir las enseñanzas de profesores especializados en el área. Ya no hay justificación. Si no eres profesional o no tienes una carrera técnica, esta es tu oportunidad. La Fundación Salvador Olguinda espera con las puertas abiertas en el Pino de Acabón. ¡Inscríbete al 849-457-4226! La Cámara de Diputados continuó su fructífera labor aprobando cinco resoluciones en dos sesiones. El estudio de iniciativa de ley por parte de 30 comisiones y un reconocimiento a la doctora Milagros Ortiz Bosch por sus aportes extraordinarios. Salvador Pacheco, presidente del órgano legislativo, entregó el pergamino de reconocimiento junto al proponente Ramón María Ceballo y legisladores de diferentes bancadas. Ortiz Bosch agradeció la distinción. Además, el Instituto Latinoamericano de la Calidad reconoció a la Cámara de Diputados por la excelente gestión, la aplicación de directrices y por alcanzar los objetivos globales en la nueva edición de la Cumbre del Central América de Calidad. El vicepresidente de la entidad, Alejandro Mota, entregó la placa del año 2022. Al recibirla, Pacheco expresó que el reconocimiento compromete la institución a seguir trabajando por la mejora de la calidad de los servicios que ofrece y a la buena organización. Cámara de Diputados de la República Dominicana Lo que inició como una simple idea, pasó a ser un programa televisivo y ahora se convierte en un canal de televisión. El año 2022. Televisión a otro nivel. Tecnología 4K. La verdad debe ser dicha por el canal 77 de Claro y todas las redes. Señores, vamos a darle paso a nuestro colega Roger Peña, cual tiene un tema que desarrollar y va a plantearlo. Así que, atento a lo que va a decir nuestro colega. Adelante, mi hermano. Gracias, Pedro Mercedes. Ustedes saben que el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, está siendo interrogado por muchos cuestionamientos que se le acusan a él. De manera tal que se vio involucrado en escándalos de corrupción, mientras fue el procurador general de la República, en el gobierno, o en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, P.E.D.E.D.E. De una manera tal que yo pienso, y voy a decir algo responsable de ello, presten atención a lo que voy a decir. La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, la magistrada, que fue, ¿verdad?, maestra de mi colega, abogado y periodista Pedro Mercedes, así es. Sí, así mismo es. Nosotros, desde este programa, le hemos guardado respeto, atención mira Germán Brito, procuradora, le hemos guardado mucho respeto a usted, como una persona mayor, como una persona bien preparada y como una magistrada bien distinguida dentro del marco jurídico aquí en la República Dominicana. Pero, viene al caso de que tanto Jenny Bernice Reynoso, como una persona macho, siguen órdenes, porque tienen que obedecer a Miriam Germán Brito, procuradora general de la República. Pero, no obstante eso, se ha querido tomar la justicia dominicana, no por el lado independiente, sino por el lado personal. Porque aquí se quiere ligar la independencia, supuestamente del Ministerio Público, con algo que pasó, ¿verdad?, entre la magistrada Germán Brito y el hoy acusado ex procurador, Jean Alain Rodríguez Sánchez. Una cosa es, señora magistrada Miriam Germán Brito, una cosa es, señora Jenny Berenice Reynoso, y otra cosa es, señor Wilson Camacho. Lo personal y lo laboral, que son dos cosas muy distintas. Aquella vez, en el Consejo Nacional de la Magistratura, donde el ex procurador ofendió, de una manera tal, que el pueblo dominicano condenó esa acción que él hizo, al punto del ex presidente, en aquel entonces, Danilo Medina Sánchez, ¿verdad? Yan Alain Rodríguez tiró la moral de Miriam Germán en el piso, la pisoteó, pero yo siempre he dicho por aquí que yo no lo pienso, que no me interesa, pero si de verdad Alain Rodríguez es culpable, de todo lo que se le acusa, yo soy el primero que digo que debe de ser condenado. Tanto Pedro Mercedes, y quien nos dirige la palabra, hemos venido aquí, hemos venido diciendo, que si él es culpable, se le candele. Ahora, miran Germán Brito, si usted deja que le pasen estos dos años que quedan, y varios meses, y usted no condena a Yan Alain Rodríguez, si de verdad es inocente. Usted me excusa por esto que le voy a decir, si soy un poco cruel, pero como periodista yo tengo que decirle la verdad, como se la digo al presidente, y si se la tengo que decir diez mil veces, se la digo. Usted pasará la historia, y me disculpa, como la peor procuradora, como la peor procuradora que está aquí, por la Procuraduría General de la República. Ahora, a Yan Alain Rodríguez, una de las oficinas del ex procurador, llegan a Alain Rodríguez. Pero, o sea, ¿qué buscan ustedes? ¿Qué va con la llamada de la oficina a una persona que está detenida en los tribunales dominicanos? No va con la llamada de la oficina a una persona que está detenida en los tribunales dominicanos. No una justicia. Entonces, la supuesta justicia independiente que quiere presidente Luz Aguina de... Usted... Aquí no se puede hablar de Jenny Berenice porque... Jenny Berenice metía miedo. Pero, ahora, ¿qué ha pasado con Wilson y con la procuradora Minas Germán Brito? Le han dado la espalda al presidente Luz Aguina de... Un hombre que no opina en los temas judiciales. Pero, ¿qué pasa, Minas Germán? Usted va a esperar que le pasen los dos años. Digo los años porque ya no adelante el pueblo decidirá en las urnas y el presidente decidirá si ponerla usted nuevamente. Pero usted va a dejar que le pase este tiempo y van a seguir con ese relajo que ustedes tienen. Llegan a hablar en esta preso. Ahora... Pues yo no... Si él no... Dejen de jugar... O si hay uno por ahí... O si hay uno por ahí... O si hay uno por ahí... El jurista... El Consejo de Defensa del ex procurador, Jean Alain Rodríguez Sánchez, ofreció una rueda de prensa relacionada al allanamiento que hizo la procuraduría. en el día de ayer en la oficina ubicada en la torre Solazar el director del consejo de defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez, Carlos Barcácer dijo que el allanamiento realizado por miembros del ministerio público es una acción para amedrentarlo pero que lo enfrentarán en cualquier terreno dentro del marco legal tiene toda la razón se está a jugar y paso a la abogada y periodista Pedro Mercedes para que amplíe este comentario las informaciones Charlie Mariotti dijo el pasado lunes que el ministerio público, yo no soy abogado miente y conozco el ministerio público violó a a 10 y conozco y conozco y conozco un comentario un respeto a este tema pero es un consejo mañana quien bueno hermano gracias con respecto a eso que usted está diciendo el ministerio público usted sabe que lleva una investigaciones bastante ardua con respecto al ex procurador general de la república son investigaciones bastante profundas y que era una persona que manejaba un fondo bastante fuerte en la procuraduría general de la república lo que el ministerio público está haciendo con allanar la oficina y varias viviendas más del ex procurador general de la república para completar ya ese expediente que lo tiene orquestado que ya es un expediente que no se va a caer al del ex procurador dan alán ese expediente está totalmente bien edificado es un expediente que está totalmente bien investigado y ahí no se está haciendo persecución política no 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 es que son cuestiones en las investigaciones que está haciendo el ministerio público ya no que no y como lo digo la procuradora general de la república mira en el manbrito que ahí no se está haciendo persecución política se está actuando de un penal penal con jenny berenice y camacho a la cabeza porque la procuradora general instruye a esos procuradores adjunto que están trabajando con ella y por capacidad en lo que están haciendo que se dé le está diciendo carlos bancácer de que se están haciendo cuestiones de persecución política y con respeto el ex presidente danilo medina hay una procuradora adjunta que lleva las investigaciones del ex presidente y es algo que yo se lo dije en un comentario aquí y se lo voy a volver a reiterar usted lo que usted va a hacer antes de porque la falta pero es como lo dice secretamente usted no puede divulgar eso ni al diputado presidente danilo medina sin usted hacer las investigaciones del lugar usted está totalmente porque el pueblo está confiando específicamente que están llevando determinadas investigaciones porque estos son casos que no podemos llevarnos a la política sino si usted comete un hecho usted tiene que pagarlo usted me entiende y aquí nadie está por encima de la ley no importa cómo se llame entonces como el tiene que ser investigado de una manera muy minuciosa para cuando usted con todo cada uno de las investigaciones que ustedes han hecho así que lo que digo hermano nos vamos a la pausa para continuar con el desarrollo de su programa la verdad debe ser dicha aquí no se corta nada la democracia no perecerá la libertad de expresión es garantizada en la república dominicana y el mundo siguen el periódico sin cortapisa sin cortapisa las noticias como son regala una sonrisa muestra tu interior muestra la alegría de tu corazón estetic plus y ser feliz muestra lo que hay en ti tu sonrisa es la mejor ven conmigo estetic plus en la zona oriental 809-595-4604 y en la zona metropolitana 809-567-3636 estetic plus tu mejor sonrisa la televisión convencional ha terminado la transmisión cataloga concluyó la imagen HD ha cambiado nace la tecnología la trucada y la trucada TV televisión a otro en el estamos en este programa La Verdad debe ser Dilla señores la Universidad Autónoma de Santo Domingo se abocó a elegir sus autoridades el miércoles que contábamos a 15 del mes de julio del año 2022 el profesor Edis Trudis Beltrán pues era la persona que se daba favorito para ganar la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo mi segunda casa la cual le tengo un gran anhelo y mucho aprecio porque de ahí he sacado dos títulos universitarios y me siento orgulloso de haber pertenecido al campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo espero que va a encabezar el rector que va a sustituir a la rectora Emma Polanco la cual ya va a entregar en los días venideros ya el mando al rector electo Edis Trudis Beltrán para que continúe con el adesentamiento de la Universidad Autónoma de Santo Domingo yo quiero por este medio hacerle un llamado a las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo el cual la considero mi casa mi segunda casa donde pasé gran tiempo de mi vida y me siento totalmente agradecido de haber estado allí en esa universidad por todo lo que he aprendido y todo lo que le he devuelto a la sociedad y le voy a seguir devolviendo que está en decadencia en los años que yo estudié 2003 hasta 2012 cuando me gradué de periodista había una matrícula de más o menos 7 a 8 mil estudiantes estudiando comunicación social mención periodismo o de mil y pico de estudiantes yo quiero yo quiero que esta carrera tan prestigiosa como es el periodismo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo las herramientas que utiliza para hacer tu práctica en comunicación social yo quiero que el profesor Edith como electo ahora rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo pues meta mano en el asunto porque la ciudad del viejo mundo y tiene totalmente que seguir su agitado coro para ya venir con la parte final de su programa La Verdad de Servicio señor director le enviamos tenemos audio bien vamos a despedir entonces el programa será hasta el próximo sábado Dios mediante bye bye bueno señores hasta el próximo sábado hoy un poco de problemas técnicos pero hemos hecho lo que hemos podido aquí así que estuvieron con ustedes Roger Peña y un servidor Pedro Mercedes hasta el próximo sábado y un saludo y un saludo y un saludo